Bueno chicos, muy buenos días, espero que estén disfrutando de su feriado viernes 8 de diciembre y día de la Virgen de Cacupé, me imagino que algunos están en sus camas, viendo la televisión disfrutando de este largo feriado y hoy es el día de la Virgen de Cacupé y muchos van a cumplir sus promesas, a preguinar y escríbanos al WhatsApp y díganos qué van a hacer este fin de semana si van a ir a Cacupé un rato, me imagino que miles de personas van a esta hermosa ciudad personalmente me encanta ir a Cacupé, es una ciudad tan linda y aparte el viaje es muy lindo, muchas personas van caminando para cumplir su promesa así que es muy lindo esa tradición que tenemos en el Paraguay y hoy oficialmente ya es feriado y por supuesto como todos los días quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos como arroba brunomasitv y pueden seguirme a mí, a mi Instagram personal arroba rebecaperes.tv bueno, tenemos un programa cargadísimo de noticias pero no se olviden de escribirnos al WhatsApp porque siempre leemos sus comentarios incluso queremos hacer un seguimiento de leer sus comentarios en vivo así que no tengan miedo de escribirnos al WhatsApp estamos en el 0974 700 600 así que siempre téngannos en cuenta y por supuesto queremos escuchar sus comentarios y absolutamente todo, tenemos un programa cargadísimo de noticias a pesar de que hoy es feriado, queremos que ustedes, nuestra audiencia disfruten este feriado con el mejor contenido y las mejores noticias y después de Showbiz, el segmento de entretenimiento, viene Bruno Massi con muchísimo más el primer tema que tenemos que tocar es Selena Gomez que está causando noticia porque confirmó su relación con Benny Blanco ahora, aquellos que no lo conocen a Benny Blanco él es un autor de música, escribió canciones a artistas como Maroon 5, a Kesha bueno, a los mejores artistas digamos de Hollywood y parece que Selena se está peleando con sus fans por un posteo que hizo ella y básicamente ella posteó una foto con Benny Blanco, su ahora novio que confirmó que hace 6 meses están juntos y una cuenta de fans de Selena de Brasil posteó esta foto y muchos de los fans estaban comentando de que Selena puede ser mucho mejor que nada que ver este, digamos, candidato para ella básicamente la estaban criticando diciendo que se estaba conformando por él miremos su foto no me quiero burlar pero estoy un poco de acuerdo creo que Selena Gomez puede ser mucho mejor y Selena defendió a su hombre así como tal se peleó con todos sus fanáticos en los comentarios diciendo que nadie nunca la trató tan bien y que hace 6 meses están juntos diciendo que si son sus fans le van a apoyar a ella porque ella está feliz y hace desde los 15 años está haciendo terapia y él le hace muy bien a ella así que él básicamente le hace muy feliz y se peleó con todos sus fans en los comentarios o sea, muchas personas pensaron que la cuenta de Selena fue hackeada porque es raro que ella empiece a comentar tanto en una cuenta que ni siquiera es de ella es una cuenta de una fan de Brasil que la creó ahora que ella hacía esta cuenta y es extraño que se esté peleando con sus fans lo que sí anunció que en dos meses va a estar lanzando nueva música esperemos una colaboración con Benny Blanco, ¿verdad? porque sí creo que cuando hizo la colaboración con J Balvin él escribió la canción o sea, que escribió muchísimas canciones Benny Blanco a pesar de que no es tan conocido públicamente detrás de escena es muy conocido y muchos artistas quieren trabajar con él así que la nueva pareja Selena Gomez y Benny Blanco no Benny Benito de Bad Bunny a pesar de que creo que me gusta más la pareja de Selena Gomez y Bad Bunny es medio muy feo para Selena Gomez, honestamente bueno, cambiando de tema Taylor Swift es elegida como persona del año según la revista Time esta es una importante selección que hace esta importante publicación cada año elige a la persona más importante y definitivamente este fue el año de Taylor Swift y creo que no hay solo un día que Taylor Swift no sea noticia todos los días Taylor Swift rompe el internet con alguna novedad bueno, en el año 2023 definitivamente fue el año de Taylor Swift con su gira que la volvió multimillonaria y que va a continuar para el año 2024 un cálculo rápido de lo que se estima 4 millones de personas han ido a verla a los conciertos de The Eros Tour lo que aún quedan 85 fechas por todo el mundo en el 2024 qué locura lo que hace esta cantante realmente diva ha vendido más de 700 millones ha vendido 700 millones de dólares en entrabas qué locura y ya acumula una fortuna de mil millones de dólares hace una semana Swift fue noticia por detronar a Bad Bunny como artista más escuchado en la plataforma de Spotify así que creo que estamos todos de acuerdo este fue el año de Taylor Swift te guste su música o no es una empresaria mediamente inteligente exitosa porque a pesar de que no te guste la música de Taylor Swift personalmente a mí no me gusta su música así que no me ataquen los Swifties pero es una empresaria extremadamente inteligente o sea, ella vende como pan caliente su música o sea, y aparte de los tickets a sus conciertos por más, digamos caros que sean los tickets ella vende absolutamente todo y creo que ahí está el secreto del éxito ella también nunca se involucra en ninguna controversia y ella es también una de las mejores amigas Elena Gomez que estábamos hablando acerca de ella y pasando a otro tema hablando de otro grupo de amigas Anne Hathaway y Emily Blunt hablaron en un nuevo especial de la revista Variety de Actors on Actors en donde recordaron su famosa película que hicieron juntas The Devil Wears Prada o El Diablo se Viste de Moda ¿se acuerdan de esta famosa película? bueno, por fin se acordaron de esa película tan famosa que en ese entonces Anne Hathaway estaba en el, digamos en el tope de su carrera y, digamos Emily Blunt estaba empezando y se acordaron de, básicamente los momentos más increíbles de esta película también trabajando con Meryl Streep y Stanley Tucci que tuvieron improvisaciones que dejaban al mundo boca abierta incluso en varias ocasiones comentaron que Meryl Streep estaba totalmente metida en el personaje de Miranda que era la editora de Runway y Anne Hathaway y Emily Blunt se reunieron para la serie de Actors on Actors de Variety recordando anécdotas inéditas sobre el film El Diablo Viste a la Moda después de 17 años escuchemos lo que dijeron lo que dijeron que... Like Like There was Like You were Like Shedding Stardust It was Crazy Are you getting this? And I just remember Thinking To myself Emily Blunt Is going To be The biggest Deal And then we Just chatted And we Went For coffee And I Took You For a Walk Around Where I Live So I was Just Talking To Our a mutual friend this morning to Jen and I was saying you know I was so green coming into that situation and I said she was so kind to me and I didn't know New York I didn't know anyone and you were like the warmest embrace and you were so good to me and even though you were a colossal movie star at that time there was you treated me like a complete equal to you always you are one of the people I've known longest we know each other for 18 years what 18 years our relationship is the age of an adult it really is an adult relationship crazy is a drone age a drinking age in some good England you're so drunk in England right exactly exactly it was the wildest thing and I know we just had a joy bomb of a time on that movie it was so wild I don't know if any of us knew it was going to become what it did I mean it's quoted to me every week I don't know about you it will be the movie that changed my life and you couldn't have been kinder to me and truly truly because it was nerve wracking and I mean we were both absolutely terrified el tiempo parece haberse detenido en este momento qué locura que esta película que ya pasó 17 años del estreno del diablo viste a la moda y bueno estas dos estas dos divas se hicieron famosas por su rol de anne hathaway interpretó a andy sacks y emily digamos cómo se llamaba su personaje ahí no me acuerdo tenía un nombre muy importante emily blunt bueno lo que sí sus personajes eran muy queridos y hasta ahora son icónicos y lo más interesante que dijeron en esta conversación de actores con actores es que esta fue la última película que meryl strip utilizó el digamos la técnica de actuación de method acting o método de actuación en el que se mete este personaje por meses y no sale de ese personaje para adentrarse digamos en ese en esa figura importante verdad y por meses meryl strip era muy mal educada con todos sus actores pero era porque ella estaba totalmente adentrada en el personaje y bueno ella conversó que después de esa película ya no iba a hacer la técnica de method acting que suelen hacer muchos actores así como jared leto lo que sigue el reencuentro que no sabíamos que necesitábamos de anne hathaway y emily blunt qué lindo encuentro a mí me encanta ver este tipo de digamos este tipo de vídeo que hace variety ya vimos acerca el actores son actores de margot robbie estuvo muy bueno también ese para que vean en youtube y ahora noticia que está acaparando las redes sociales enrique iglesias vendió su catálogo de música impresionante que por más de 100 millones de dólares aparentemente bueno esto todo presuntamente no sabemos a cuánto realmente lo vendió lo que sí enrique iglesias vendió todo su catálogo de canciones a influencer media partners que tiene catálogos de artistas como bob dylan shakira sting y justin bieber por el momento no sabemos el valor del catálogo o a qué precio se vendió en una entrevista con bloomberg en manager de iglesias fernando giacardi dijo que se estima que se vendió a 93 millones de euros pero no dio un número exacto posiblemente se vendió a 100 millones de dólares o 93 millones de euros que locura y también hace poco enrique iglesias se hizo noticia por resultación en su último concierto que dio verdad que fue noticia porque lo compararon su la voz de enrique iglesias con la voz de mickey mouse él ahora está haciendo su gira con pitbull y con ricky martin titulada de trilogy tour en la que participan el reggaetonero pitbull y la superestrella ricky martin hace más de un año que digamos enrique iglesias más dos años que no lanza nueva música no lanza un disco desde el 2021 y la última colaboración que hizo fue con maría becerra este año que fue bastante exitosa tiene 48 años enrique iglesias creo que no envejece y este es uno de mis temas favoritos escuchemos un poco de él y 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 Center el 6 de diciembre. Se trata de la feria de arte más importante de las Américas. Es una feria meramente importante con más de 277 dealers de arte internacionales que exhiben obras en diversos medios, desde óleo, sobre lienzo, hasta obras digitales que están aquí. Bueno, son obras absolutamente alucinantes. Muchos viajan a Miami solo para ver el famoso Art Basel de Miami, según varios críticos de artes. Estas son las mejores exhibiciones en el Miami Beach Convention Center. Aquí vemos la instalación de Earth Play del artista coreano Seung Tak Lee. ¡Qué impresionante! Miren lo que es esto. Una locura. Y también ahí vimos la reflexión social de Marcelo Brodsky de 1968 de Fire of Ideas, el fuego de las ideas expuesta en Meridians, que vemos también a Shea Weber en esta importante pintura. Y también The Night of the Parade 100, las figuras de Masato Mike presentada por Aimé Ferbic en Exhibitions y Brian Lee. Este es una de las exhibiciones que estamos viendo de Art Basel. Según varios críticos de arte, estas son una de las mejores exposiciones. Y por supuesto, muchas personas solo viajan para ver las mejores creaciones de los artistas alrededor del mundo. Se juntan para ver, para conversar acerca del arte, porque realmente para el arte no está nada escrito. Cada uno tiene su gusto. Y aquí vemos también otra pintura del artista Lee Mulliken, un estadounidense miembro del movimiento Dine Nation. ¡Qué impresionante! Bueno, y esto es lo que está sucediendo en Miami, el Art Basel de Miami Beach. Así que creo que continúa hasta diciembre o a mediados de diciembre esta exposición importante de arte. Bueno, también Nicki Minaj lanzó nueva música Pink Friday 2. Y escuchemos un poco de su nueva música y ya me despido de ustedes y nos encontramos nuevamente el lunes. Pero no se vayan a ningún lado que ya llega Bruno Masi con muchísimo más.